Soy la doctora Denise, pediatra intensivista. Mi misión es educar a los papás para criar niños más saludables física y mentalmente. Y esta de pantallas de verdad que está causando muchos problemas de nuestros adolescentes. He tenido muchos pacientes en esta semana, pero una cantidad exagerada de pacientes que vienen con problemas mentales, de bullying, de ansiedad, de depresión, de tristeza. Y todo esto, la base de todo esto está causado por las pantallas, por cómo ellos están viendo la sociedad a través de las pantallas. Porque se pasan todo el día en las pantallas. No tienen ninguna interacción con la sociedad, no tienen ninguna interacción en la casa, no hacen nada con los papás, no hacen nada, ninguna otra actividad. Cada uno de estos adolescentes con los que yo he hablado, pregunto, aparte de llegar de la escuela, ¿qué otra actividad hacen? Ninguna otra, no les interesa nada. Les pregunto que qué quieren hacer cuando quieren ir después, cuando quieran crecer, ir a la universidad. No saben, no hacen deportes, pero todos tienen algo en común. Todos están confundidos, todos están ansiosos, todos están tristes. ¿Qué vamos a hacer, señores? ¿Quiénes son los, y perdonen, perdonen a los papás, pero esta es la realidad. ¿Quiénes son los mayores culpables? Y es la realidad. Los mayores culpables somos nosotros, los padres. Somos los que permitimos que nuestros niños, desde pequeños, utilicen las pantallas. Yo les puedo decir que en la clínica yo veo desde la sala de espera que nuestros niños chiquitos, desde los seis meses o antes, tienen el celular enfrente de ellos, esperando que los llamen. Cuando les van a poner la vacuna, lo primero que se le ponen es el celular. Los papás están en el celular y los niños haciendo otra cosa. Yo tengo pacientes que yo he entrado a la clínica y los papás están hablando, están viendo el celular y no me ponen atención. Yo he salido de la clínica y los papás están en el celular. Si eso somos nosotros, imagínense los niños. Hasta que nosotros no tomemos en nuestras manos el control de lo que está pasando, nuestros niños van a ir de mal en peor. Y la cantidad de niños con problemas mentales, la cantidad de niños con atento a suicidio, la cantidad de niños con suicidio, no va a disminuir. Pongamos atención a nuestros hijos, pongamos más atención a sus actividades, pongamos más atención a la comunicación con nuestros hijos, para que esto mejore. Tenemos hijos hermosos, con mucho potencial. Nosotros los latinos somos personas hermosas, con muchísimo potencial, que podemos cambiar el mundo. Pero no lo vamos a cambiar si todos seguimos por donde vamos con esta vida artificial, que no es verdad. O sea, que cambiemos nosotros primero los padres, que somos los primeros que tenemos que cambiar. No le echemos las culpas a los profesores, a las escuelas, a las autoridades, sino a nosotros mismos. Cambiemos nosotros primero para que nuestros hijos puedan cambiar. Como le dije, aquí su doctora Denise, pediatra intensivista, con la misión de educar a los padres para criar niños sanos, física y mentalmente. Y de vez en cuando, echar unos cuantos bollecitos. Chao.